La 9 de ma... Contigo yo. Tengo junto con la vida de cita, quedo mucho más. Quedo mucho más. Una viducha, una vidita. Una vidita. Yo soy tu Mario y tú eres mi princesita. Quiero hacer una viducha, una vidita. Yo soy tu Mario y tú eres mi princesita. Quiero hacer una vidita. Mi princesita. Quedo más con la vida. Quedo más con la lucha. Una caprichi. Quiero hacer una vidita. Una viducha, una viducha. Quiero hacer una vida como usted. Quiero hacer una ducha. Quiero hacer una vidita. Quiero hacer una vidita. Jaca,wan. Quiero hacer una vidita. Una vidita. Una vidita. Yo soy tu Mario y tú eres mi princesita. Quedo más con la vidita. Quiero hacer una vidita. Mi princesita Ya, 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 ya Tú sabes quién soy yo Tú sabes quién soy yo Tú la chico, yo esto se pa' tengo Esto se pa' tengo Tengo junto con la mi abecita Quedo mucho más Quedo mucho más Una viducha Una vidita Una vidita Yo soy tu Mario y tú eres mi princesita Quedo más Una viducha Una vidita Yo soy tu Mario y tú eres mi princesita Quedo más Una vidita Mi princesita Mi princesita El que manda 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 El que impone Como dice yao A lo que tiene el corazón A lo que tiene el corazón El que manda El que manda La amenaza El que manda El que manda El que manda